Una de las calles incluidas dentro del proyecto de pavimentación de vías urbanas presentó dificultades en los últimos días, lo que atrasó la entrega de las obras. Desde hace días se vienen adelantando obras de pavimentación en la calle 9 con carreras 7 y 8, pero debido a un contratiempo con la tubería del alcantarillado de este sector, la entrega de esta obra se ha postergado. Resulta que el día domingo hubo una fuerte precipitación a lo largo y ancho del municipio que ocasionó fuertes avenidas torrenciales en lo largo y ancho de la calle 9, que es muy común en esta zona, debido a que allí se han presentado en diferentes ocasiones varias inundaciones y varias afectaciones por la oleada invernal. En el momento nosotros nos encontramos efectuando obras de mitigación para las precipitaciones de avenidas torrenciales con obras de captación mediante la construcción de alcantarillados que permitirán el desagüe a la quebrada, la cañada, mediante una tubería de 20 pulgadas que permitirá liberar de la calle 9 las aguas lluvias que se presentan por las fuertes lluvias. Entonces, en el desarrollo de esta actividad se presentó, debido a la avenida torrencial, afectaciones en las obras que se desarrollaban, como cuáles. Se presentó, primero, desconfinamiento de la calzada existente, se presentó pérdida del material que se había aplicado para la instalación de la tubería y se presentaron falencias en la instalación de la tubería debido a que las fuertes lluvias ocasionaron que se saturara de agua y se afectara el posicionamiento de la tubería, el debido posicionamiento. Entonces, estas afectaciones ocasionaron unos retrasos en estos puntos que ahora se atienden de manera inmediata con los encargados de la obra y con la Secretaría de Infraestructura. Con el cambio en este sector, se tiene la idea de un nuevo proyecto que mejorará las redes de alcantarillado para el municipio, el cual está basado en proyectos ya aplicados en grandes ciudades. Se plantea en este nuevo proyecto y en este nuevo tramo que es la calle 9 de la calle de los Abuelos, la separación e independización de las aguas negras de las aguas lluvias, mediante la construcción de un doble alcantarillado, que es el alcantarillado que se fundamenta como el inicio de lo que va a ser la red de alcantarillado en un futuro de los municipios y de todos los centros poblados, que es una independización de redes de aguas negras con redes de aguas lluvias. Y estas aguas lluvias se descargarán de manera práctica a la quebrada de la cañada. Por esta razón, se tiene un doble alcantarillado que funcionará como aliviadero a la red de alcantarillado existente de aguas negras y funcionará como una red de descarga de agua limpia a las quebradas existentes mediante la escorrentía que se presenta en la calle 9, carrera 8 y que descarga la calle 10. Se estima que para el 15 de octubre del presente año, las obras en esta vía urbana del municipio estén finalizando. Debido a las afectaciones, debido a la oleada invernal, se espera que se aumente el tiempo del contrato de 8 a 15 días. En estos momentos, el contrato se extiende hasta el 29 de septiembre del presente año. Entonces, esperamos que a más tardar el 15 de octubre se esté finalizando con todas las actividades. Instalación de alcantarillados, instalaciones y ajustes de las redes, construcción de cárcamos, construcciones de captadores de agua y la pavimentación de la calle 9.